conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad Biológica y el lanzamiento del programa Más Mujeres, Más Naturas. Saludamos a la señora vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell Bar, al señor presidente ejecutivo de Limas y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, don Juan Luis Bermúdez Madrid, a la señora presidenta ejecutiva del INAMO y ministra de la Condición de la Mujer, la señora Patricia Mora Castellanos, a la señora viceministra de Ambiente, Pamela Castillo Barahona, al señor representante residente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo don José Vicente Troya y a la señora directora de Fund de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, la señora Marianela Fioli Peña. Saludamos también a quienes nos siguen por esta transmisión que se realiza vía Facebook Live de la Casa Presidencial. El programa Más Mujeres, Más Naturas, liderado por el Ministerio de Ambiente y Energía, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y el despacho de la vicepresidenta, doña Epsi Campbell, pretende fortalecer la autonomía económica de las mujeres y hacerle frente a las brechas de género en la gestión de la naturaleza y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos sostenibles, los ODS. Para conocer más detalles de esta iniciativa, escucharemos el mensaje de la viceministra de Ambiente, la señora Pamela Castillo. Muy buenos días a todas y a todos en un día tan especial en donde celebramos el Día Internacional de la Biodiversidad. Muy buenos días, señora vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell, señor presidente ejecutivo de Lima y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermudas, señora presidenta del INAMU y ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, señor representante residente del PNUD, José Vicente Troya y señora directora de Fundecoperación para el Desarrollo, señora Marianela Fioli. Hoy, en un día tan especial para Costa Rica y para esta administración, es prioritario poner como agenda de la conservación de la biodiversidad en nuestro país el cierre de la brecha que hemos sostenido en el sector. Es por eso que en esta administración hemos diseñado con el apoyo técnico del PNUD un programa que le denominamos Más Mujeres, Más Natura, que tiene como finalidad ejes y acciones concretas para cerrar las brechas identificadas en diagnósticos y estudios técnicos en nuestro país. En este sentido, con este programa pretendemos que las mujeres tengan más acceso a la asistencia técnica e incentivos ambientales. Asimismo, que reconozcamos el ambisibilizado rol que ha tenido la mujer en la historia de la conservación de este país y garantizarle que pueda participar en los espacios de toma de decisiones. Queremos apoyar a todas las mujeres, pero sobre todo a aquellas jóvenes y niñas, incentivarlas para que cada vez tengamos más mujeres, más científicas, más investigadoras, más guardaparques, más oportunidades de economía verde en manos de mujeres. Es por eso que con gran entusiasmo les presentamos el programa Más Mujeres, Más Natura. La naturaleza provee la base para el bienestar de todas las personas. Sin embargo, más de un millón de especies están en peligro de extinción y muchos ecosistemas en deterioro, afectando el bienestar humano actual y futuro. Es urgente que tomemos acciones para protegerla. Los roles y las responsabilidades que impone nuestra cultura hacen que mujeres y hombres usemos y dependamos de la naturaleza de manera diferenciada. La realidad es que existe una brecha para el acceso al financiamiento por parte de las mujeres. Por ejemplo, utilizan más tiempo asociado al trabajo doméstico no remunerado, lo que dificulta su participación en la toma de decisiones para la protección y uso sostenible de la naturaleza. Bajo este contexto, el MINAE con el apoyo técnico y financiero del PNUD crean el programa Más Mujeres, Más Natura, el cual busca desarrollar el marco de política nacional, reducir las brechas institucionales de género, fortalecer el acceso a financiamiento y el empoderamiento económico de las mujeres, desarrollar una estrategia para la gestión del conocimiento y la comunicación y consolidar alianzas y movilizar recursos. Además, hoy sumamos a este esfuerzo los mecanismos financieros Fonafifo a tu lado y Crédito Más Mujeres Más Natura, así como la adhesión de IMAS, INAMU y Fundecoperación para el Desarrollo Sostenible, con la anuencia y apoyo de la Primera Vicepresidencia de la República de Costa Rica. Más Mujeres, Más Natura seguirá trabajando para potenciar la relación entre género y naturaleza. Sumate hoy también por Más Mujeres, Más Natura. Es así como hoy, en un momento crucial que vive el planeta y que vive Costa Rica, este programa Más Mujeres, Más Natura presenta tres mecanismos financieros para poder darle apoyo a estas mujeres gestoras de la biodiversidad en todo el territorio nacional. Estos tres mecanismos servirán para reactivar la economía en todo el país. Consisten en el primero, Fonafifo a tu lado, que Fonafifo a tu lado será un crédito para todos aquellos emprendimientos y esfuerzos en manos de mujeres que estén relacionados al bosque. Esto es un crédito que ponemos a disposición con tan sólo una tasa de interés de un 4 por ciento anual fija, con requisitos muy sencillos, con un monto de hasta cinco millones con garantía fiduciaria y también tenemos créditos por mayores montos, pero con diferentes garantías, tales inmobiliarias, prendarias, hipotecarias. Adicionalmente, hoy nos alegramos de sumar a un nuevo socio al programa, siendo esta la Fundecoperación para el Desarrollo, que pone a disposición también el crédito Mujeres Natura. Este crédito también va a ser destinado para que las mujeres puedan emprender, ya sea mediante compra de equipo, especializado, mejoras en infraestructura, con condiciones también especiales. Estos créditos son de un plazo de hasta cinco años y sus arreglos de pago es de acuerdo a la condición. Sus requisitos también los pueden accesar en la página web y pueden llamar a los teléfonos. Y finalmente, indicados en la dispositiva, y finalmente lanzamos que el gobierno de Costa Rica dará prioridad cada vez que en los llamados a solicitudes para el pago de servicio ambiental, que es este reconocimiento que es pionero en el mundo hace 30 años, mediante el cual reconocemos los servicios que los bosques en manos de privados dan a Costa Rica mediante el secuestro de carbono, la conservación de la belleza escénica y la protección de la biodiversidad y el agua. Vamos a dar prioridad a las mujeres, siendo estas las que menos tienen en sus manos títulos de propiedad. Por eso, a partir de este año daremos puntaje, un puntaje de más 25 a las solicitudes presentadas por mujeres, para que puedan escalar en esa fila de solicitudes que recibimos al año y poder garantizar que este incentivo llegue a más mujeres, cerrando así la brecha que tenemos hoy. Así que no me queda más que despedirme agradeciendo y reconociendo a todas esas mujeres, que muchas hoy no nos acompañan, pero que fueron parte de la historia que escribe hoy Costa Rica, que escribió y que los hace líderes mundiales en la conservación de la biodiversidad, científicas, investigadoras, guardaparques, productoras, educadoras ambientales y muchas más que tienen hoy en sus manos la posibilidad de emprender gestionando sosteniblemente la biodiversidad. Muchas gracias a todas ellas, mi admiración y respeto. Gracias. Muchas gracias a la señora viceministra de Ambiente, la directora de FUNDE Cooperación para el Desarrollo Sostenible, Marianela Frioli, nos brinda su mensaje, otro aliado estratégico en esta gran propuesta. Muy buenos días, un saludo muy especial para doña Epsi Campbell, primera vicepresidenta de la República, doña Patricia Mora, ministra de la condición de la mujer, don Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano, doña Pamela Castillo, viceministra de Ambiente, y protagonista de este lanzamiento del día de hoy, y don José Vicente Troya, representante residente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. De acuerdo con el informe de brecha global de género del Foro Económico Mundial, Costa Rica ocupa el puesto número 13 del ranking mundial. Sin embargo, este ranking considera criterios de educación, salud, participación política y también las oportunidades y su participación en la economía. En este último criterio, nuestro país baja al puesto 112 del mundo. Muy bien en algunos criterios, mucho que mejorar en algunos otros, o en este en particular, en la participación económica. Históricamente, dentro y fuera de nuestro país, el rol de las mujeres ha sido limitado a ciertas funciones, invisibilizado de muchas maneras. Paradójicamente, a lo largo de la historia, también hemos constatado cómo las mujeres han tenido un rol fundamental en el desarrollo y avance de las sociedades. Sin embargo, solo algunas son reconocidas o recordadas por su aporte público. Se olvida con facilidad que en la cotidianidad, en el día a día, ya sea en la ciudad, en el campo o en la costa, miles de mujeres hacen una labor heroica a diario. Con sus actividades aportan a sus familias, sus comunidades y a todo el país. Un país como Costa Rica, donde conservar la biodiversidad es fundamental para actividades económicas tan prioritarias como la agricultura y el turismo. Es cierto también que, en brecha de equidad de género, Costa Rica ha venido avanzando. Tres de los cuatro ejes de la brecha global de género estamos muy bien. El potencial de las mujeres en la economía del país es enorme. La determinación, la iniciativa, la percepción, la creatividad, la participación, la practicidad, la capacidad de vincular, solidaridad, mentalidad estratégica, integral, fuerza, sororidad, la empatía, la resiliencia, en esta época tan absolutamente relevante y muchas más. Lo que se requiere es instrumentalizar mayores oportunidades de participación activa en la economía. En este caso, con éxito, con acceso a crédito dirigido a todo ese potencial, se ponga en práctica y genere negocios sostenibles en pro de la biodiversidad. Hoy día existen los conocimientos, la tecnología, los fondos, los aliados para alcanzar esta equidad que tanto alcanzamos. Es momento de ofrecer alternativas de financiamiento innovadoras y a la medida a través de estas alianzas público-privadas y que se pueda brindar oportunidades de acceso que promuevan la inclusión y el empoderamiento de la mujer. Por eso hoy, desde Fundecoperación para el Desarrollo Sostenible, nos llenamos de orgullo de ser parte del programa Más Mujeres, Más Natura y con gran compromiso aportamos nuestro grano de arena de la mano con el FIDEIMAS con el lanzamiento del crédito Mujeres Natura. Confiamos en que sea una semilla que impulse emprendimientos y negocios que puedan ir creciendo desde una escala familiar hasta una pequeña o mediana empresa, de manera que exista una oportunidad real para que más mujeres puedan generar un ingreso que además de aportar a la economía familiar, proteja la biodiversidad y fortalezca la economía de todo país. El desarrollo sostenible solamente es posible cuando existen oportunidades reales para todas y todos sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias. La Agencia de la ONU para el Desarrollo ha sido otra aliada estratégica para la materialización de este proyecto. Escucharemos al representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el señor José Vicente Troya. Muy buenos días, señora primera vicepresidenta, doña Epsi Campbell. Buenos días, ministra del INAMU, doña Patricia Mora Castellanos. Buenos días, señor ministro Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano. Buenos días, señora viceministra de Ambiente, doña Pamela Castillo Barahona. Y muy buenos días a una de nuestras asociadas, Marianela Fiori Pieña, directora de Fundecoperación. Permítanme iniciar estas palabras expresando una muy particular satisfacción. Estamos especialmente emocionados porque hoy día no solamente estamos lanzando un programa fundacional, un programa inédito, más mujeres, más naturaleza, sino que además estamos celebrando el Día Mundial de la Biodiversidad. Esta relevancia viene del hecho inédito de que estamos enfrentando como humanidad una cuádruple crisis existencial, una crisis que tiene que ver con toda la dimensión sanitaria y desafíos que supone a la salud la crisis del COVID-19, pero también algo que viene acompañado a una crisis socioeconómica que está generando profundas cicatrices y daños al tejido social y económico de nuestros países. Y no escapa de ahí una visión muy siniestra de la crisis, una dimensión muy preocupante que es la pandemia, la pandemia de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia de género. Pero además a estas dos crisis se junta una tercera crisis que es la crisis climática y también la crisis de la extinción de las especies. Parecería que los astros decidieron alinearse perversamente para poner a la humanidad en este predicamento, pero yo creo que lo que tenemos que tener muy presente es que esta es la oportunidad de renacer con mucho mayor resiliencia y con mucho mayor fortaleza y con una manera que sea perseverar en las apuestas que ha venido haciendo este país y toda la sociedad por avanzar hacia una ruta, que sea mucho más resiliente, que sea mucho más inclusiva y que permita miradas mucho más integrales como las que las mujeres que trabajan con la naturaleza lo vienen haciendo. Hay una serie de normas sociales impuestas por la cultura que han conspirado contra la posibilidad de visibilizar toda la capacidad transformadora que tienen las mujeres, no solamente en conservar el patrimonio natural que nos rodea y que nos nutre, sino especialmente en usar sosteniblemente todos los bienes y servicios ecosistémicos que ese patrimonio natural nos posibilita. Son estas miradas las que se necesitan ahora para avanzar en este proceso en el cual la humanidad se halla en un verdadero predicamento. Desafortunadamente, las limitadas ganancias que se observaron en el avance del empoderamiento de las mujeres ahora están seriamente amenazadas. La pandemia está profundizando las condiciones estructurales de las igualdades de género que ya existían y está desafortunadamente generando de manera diferenciada un impacto sobre las mujeres y niñas. Costa Rica, desafortunadamente, no es una excepción en donde se está constatando un aumento de la violencia contra ellas y el tiempo que dedican las mujeres a las tareas de cuido desafortunadamente también se han aumentado, pasando factura a la posibilidad de realizar una serie de actividades que son esenciales para todo el avance de la sociedad. Es también importante reconocer que estamos frente a muchas oportunidades en términos de avances que pueden venir de la mano de la tecnología, la tecnología que ahora está siendo acicateada por la crisis, pero a pesar de eso no perdamos de vista que las personas dependemos por completo de ecosistemas saludables y vibrantes. Si queremos disponer de agua, alimentos, medicamentos, ropa, combustibles, refugio y energía, es necesario que los ecosistemas estén íntegros, estén sanos. Y también no perdamos de vista que existen ya evidencias sólidas de que la pérdida de nuestra biodiversidad puede aumentar los casos de zoonosis, esto es la transmisión de enfermedades que van desde los animales hacia los humanos. Si nosotros conservamos a la biodiversidad, tenemos una gran herramienta para luchar contra las pandemias, como aquellas causadas por los coronavirus. Además, la biodiversidad representa al menos el 30 por ciento de las soluciones frente a la crisis climática, así como una oportunidad para potenciar negocios y empleos verdes en una senda de descarbonización y reactivación económica. Las medidas para la reducción de los impactos sociales y económicos de esta pandemia pasan también por modificar, transformar las normas sociales de género, impuestas por una cultura que ha obligado a invisibilizar el rol que cumplen las mujeres, como decíamos, en la protección de los recursos naturales, pero sobre todo limitar su acceso a los beneficios y los recursos que se derivan de nuestro patrimonio natural. Esto no puede seguir así. Las mujeres son agentes esenciales y juegan un papel protagónico en la reducción de la pérdida de la naturaleza. Ellas realizan una serie de labores y actividades que contribuyen a la conservación de los recursos terrestres y marinos y además son depositarias de saberes y conocimientos que potencian el uso y el manejo sostenible de las especies de fauna y flora silvestres. Por eso, este programa no podía haber llegado en el momento más oportuno, como una respuesta de recuperación multidimensional y multisectorial que tiene en su centro las soluciones que están en la naturaleza, porque fortalece la autonomía de las mujeres que trabajan como gestoras de la conservación y al mismo tiempo promueve la reducción de la pérdida de la biodiversidad, porque hace frente a las brechas institucionales de género en la gestión de los recursos naturales. Como lo resaltamos en nuestra evaluación económica inicial de los efectos del COVID-19 y el alcance de las opciones de política, una trayectoria más resiliente se hace desde una perspectiva más integrada y de la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales y que incluya también la protección de empleo de microempresas y medianas empresas y especialmente de aquellas poblaciones que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, como las mujeres en toda su diversidad. Por eso es que apostamos a esta propuesta de Más Mujeres, Más Natura, que es un ejemplo de esta trayectoria que nos permite concretar esfuerzos, conjuntos que trasciendan administraciones y que suman a todas las partes para reducir los impactos del COVID-19 bajo el liderazgo de estas visiones transformadoras. De las decisiones que tomemos en los próximos meses dependerá el futuro de la humanidad y esto se vincula muy estrechamente con la capacidad que tengamos de romper aquellos estereotipos que posibilitan desafortunadamente la invisibilización de ese poder transformador que tienen las mujeres y esos estereotipos que constantemente nos han hecho subordinar a la naturaleza, a nuestras necesidades. Gracias. 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 Con el lanzamiento del programa Más Mujeres, Más Natura, Costa Rica se convierte en un referente mundial en la búsqueda de acciones concretas para garantizar la vinculación de la naturaleza con la igualdad de género y, muy importante, con el empoderamiento de las mujeres. Escucharemos el mensaje de la presidenta ejecutiva del INAMO y ministra de Condición de la Mujer, la señora Patricia Mora Castellanos. Muy buenos días, muy buenos días señora vicepresidenta, muy buenos días compañeras y compañeros de mesa. Efectivamente, nuestro país hoy está dando un paso que quizás no tiene, según nos hemos enterado, precedentes en nuestro continente. Y es el de que a las puertas de tener que firmar un nuevo pacto social hemos decidido que las mujeres y la naturaleza tienen que estar allí presentes y en primera fila. Creo que ha sido evidente para el planeta, este planeta que se ha estremecido y que sigue hoy estremecido ante una pandemia, que el dar la espalda a la naturaleza, al cuido absoluto de ella y el no visibilizar el trabajo que las mujeres históricamente hemos llevado a cabo prácticamente en solitario, ese trabajo que esta pandemia ha puesto ahí y le ha dado preponderancia. Hemos pasado muchas semanas sin hablar de otro tema que no sea el de cuidar. Eso es lo que hacemos las mujeres, eso es lo que hemos hecho históricamente. Esa es realmente el aporte esencial que las mujeres hacemos a la vida, la sostenemos con nuestras manos y sostenemos la biodiversidad en nuestras manos también y la hacemos posible porque la cuidamos. Y hoy con la toma y la firma de medidas que creo efectivamente visionarias, que una vez más le van a decir al mundo que este pequeñísimo país, que quizás es muy difícil encontrar en un mapamundi, que este pequeñísimo país ha avizorado hacia dónde es que tenemos que caminar y se lo vamos y además le vamos a demostrar al mundo que podemos hacerlo, que podemos ponernos de acuerdo todas, dejar a un lado las diferencias y saber que es una la bandera que vamos a defender y uno, uno, el país que aquí estamos defendiendo y la vida que en él estamos defendiendo. Creo que es de una enorme trascendencia lo que hoy en el Día Mundial de la Biodiversidad, desde este verde y amado país estamos a punto de firmar. Muchísimas gracias a nuestra viceministra de Ambiente por ser efectivamente el alma que ha llevado adelante este enorme proyecto. Las mujeres de nuestro país, por mi medio, a quienes tengo el enorme honor de representar, dan las gracias y dicen que vamos caminando hoy en la senda que nos llevará a disminuir esas odiosas brechas que persisten con tanta fuerza aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, doña Patricia. Tal como lo explicó la viceministra Castillo, el acompañamiento de FIDEIMAS es estratégico para otorgar el aval de los proyectos de créditos a este programa Mujeres Natura. Escucharemos el mensaje del presidente ejecutivo de Limas y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, don Juan Luis Bermúdez, Madrid. Muy buen día, señora vicepresidenta, doña Epsi Campbell, señora ministra, doña Patricia Mora Castellanos, señora viceministra, doña Pamela Castillo, doña Marianela Feoli, nuestra socia en este nuevo emprendimiento de un proyecto tan importante como Más Mujeres, Más Natura, don José Vicente Troya, representante del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Por qué el IMAS está presente en esta iniciativa? Porque desde el gobierno de la República y desde el Instituto Mixto de Ayuda Social entendemos que en estos tiempos complejos de pandemia la asistencia social es necesaria, pero no es suficiente. Es necesario hablar de una nueva reactivación, de una también que nos permita sanar las brechas de desigualdad que históricamente se han abierto en temas de género y en temas de manejo de nuestros ecosistemas. Es así como cuando hablamos de Más Mujeres y Más Natura no podemos dejar de recordar que históricamente hemos creado diferencias en el acceso a las oportunidades, en la visibilización del aporte de las mujeres a la economía, pero también en el resguardo de los distintos servicios ecosistémicos que nos brinda la biodiversidad de nuestro país. Es así como también vale la pena recordar que tenemos un modelo de desarrollo que efectivamente hoy nos está haciendo un llamado a visualizar nuevas formas de consumir, de producir y de interactuar de tal manera que seamos conscientes de lo que hemos recibido y de lo que podemos heredar. En ese sentido, cuando hablamos de Más Mujeres, Más Natura, estamos hablando también de una nueva ruta de regeneración y de restitución. Y cuando hablamos de Más Mujeres, Más Natura, no podemos dejar de tener presentes a las mujeres que cuidan los bosques en la península de Osa. No podemos dejar de traer a memoria a aquellas mujeres que trabajan impulsando la acuicultura en el Golfo de Nicoya, o quienes trabajan, por ejemplo, reciclando en las montañas de nuestro Valle Central, o las mujeres que cultivan cacao orgánico en la zona norte, o las mujeres que impulsan un desarrollo sostenible del turismo en el Caribe Sur o en Guanacaste. Así como ellas, cientos de mujeres han estado trabajando, manteniendo en zonas donde quizás la pobreza podría ser la explicación, aunque nunca la justificación de un uso irracional de los recursos humanos. Por el contrario, han estado resguardándolos. Por eso es que en este día para el IMAS es un gran placer poder ser parte de esta iniciativa en la cual podemos reconocer a esas mujeres que con su testimonio de vida nos hablan de realmente el concepto de desarrollo sostenible. Que explican mejor que cualquiera de nosotros la esencia de la Agenda 2030. De parte de FIDEIMAS estaremos apoyando con garantías para los créditos que a través también de Fundecoperación podrán ser accedidos para desarrollar, ampliar y llevar, en este caso, reactivación a las zonas que en este momento también están siendo afectadas por la desaceleración económica. Hay esperanza del otro lado de la curva y esa esperanza tiene el rostro de mujer y tiene un balance en nuestro modelo de desarrollo y nuestra relación con el ambiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor ministro Bermúdez. Procedemos ahora con la firma de las adicciones al acuerdo de entendimiento para el diseño, movilización de los recursos e implementación del programa nacional sobre la igualdad de género en el sector biodiversidad, aguas, áreas protegidas, bosques del programa Más Mujeres, Más Naturas. Procedemos entonces con esta firma. La persona quien estampara su firma de primero será la señora directora ejecutiva de Fundecoperación para el Desarrollo, doña Marianela Feoli. Vamos a permitir que doña Marianela firme este importante documento que pone a Costa Rica la vanguardia en la generación de recursos para que las mujeres protejan nuestra naturaleza que milenariamente ya lo han hecho y esta vez contarán con esa posibilidad. Continúa el señor representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, don José Vicente Troya. La señora viceministra de Ambiente, doña Pamela Castillo, también firmará este acuerdo acuerdo de entendimiento. La señora ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU, doña Patricia Mora Castellanos, también firma este acuerdo de entendimiento, que establece el diseño y cómo será la distribución e implementación de este programa en todo el sector de la biodiversidad, aguas y áreas protegidas, bosques. Continuamos con el presidente ejecutivo de Limas y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el señor Juan Luis Bermúdez. Muchas gracias. Vamos a proceder a realizar la fotografía que estampa, con ya la firma estampada en este documento. La señora vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell, es testigo de honor y presencial de este importante acuerdo, vamos a permitir realizar la fotografía de un momento histórico para la conservación del ambiente para Costa Rica, de la mano de nuestras mujeres en todo el territorio nacional. Queda así firmado el programa Más Mujer, Más Natura. Ahora escucharemos las palabras de la vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell Bar, quien junto con el MINAE y el PNUD ha liderado este importante programa. Muy buenos días, buenos días, muchas gracias. Quiero saludar al ministro de Desarrollo Humano, don Juan Luis Bermúdez, a la presidenta ejecutiva del INAMU, a doña Patricia Mora, a la directora de Fundecoperación, Marianela Feoli, al representante del PNUD, don José Vicente Troya y realmente muy especialmente a la mamá de la criatura, a quien está dándole vida a un programa como este que es la viceministra Pamela Castillo. Muchas gracias, muchas gracias, Pamela. Y le doy las gracias a Pamela pensando también en que hoy estamos en la conmemoración del Día Mundial de la Biodiversidad y que las mujeres somos parte sustantiva para cuidar, dijo doña Patricia, para mantener, para dar vida y para pensar que este es un proyecto que abre las puertas. Una mujer más parió una idea, un programa, una oportunidad y ahora tendremos a muchas mujeres en Costa Rica accediendo a recursos financieros para tener emprendimientos verdes, para tener el dinero necesario para impulsar iniciativas que nos permitan el resguardo de la biodiversidad de nuestro país y por lo tanto del mundo entero. Esta es una oportunidad maravillosa para entender que la nueva normalidad es una normalidad en la cual las mujeres tienen que estar al frente en igualdad de condiciones que los hombres, tomando decisiones, gestionando recursos como los recursos naturales, administrando, tomando decisiones. Y por eso este es una oportunidad tan maravillosa para este país de dar un paso hacia adelante. Este es un programa que irá creciendo con el tiempo, este es un programa que irá a buscar a las mujeres de las zonas rurales que están ya de por sí haciendo una labor muchas veces con recursos prácticamente nulos, con sus propias uñas, protegiendo, resguardando el ambiente, pensando no solamente en las generaciones del presente, sino en las generaciones del futuro. Más mujeres, más natura es también el anuncio de un nuevo pacto, es también la posibilidad de reentender las alianzas estratégicas entre actores como los que hoy tenemos aquí, un organismo internacional, una organización de cooperación para el desarrollo, a las instituciones del Estado en primera fila y, por supuesto, con las que este programa inicia a esas aliadas que están allí esperando oportunidades como esta. La viceministra Castillo nos recordó las brechas de desigualdad que tenemos en materia del manejo, acceso y recursos naturales y que el país tiene que tomar decisiones y no solamente discursos, tiene que avanzar con propuestas concretas que le permitan a las mujeres realmente mejorar su calidad de vida a través de recursos financieros a tasas de interés que realmente le sean accesibles con pocos requisitos, porque también sabemos que el patrimonio en general no está en manos de las mujeres. Y de esa manera tener créditos fiduciarios les permite acceder a una cantidad de recursos que pueden hacer una transformación muy importante. Creo que este es un día de celebración, este es un día en el que realmente empezamos a mirar a la Costa Rica del presente, lo que hemos heredado, por supuesto, en materia de biodiversidad, lo que tenemos que hacer en el presente también, porque tenemos una cantidad importante de especies en vías de extinción y hoy tenemos que tomar decisiones para pensar en el futuro. Yo solo quiero terminar agradeciéndole a las mujeres que de manera silenciosa, a las mujeres como doña Guillermina, que están haciendo un trabajo extraordinario, gestionando recursos forestales, haciendo producción agropecuaria, manejando, haciendo labores de cuido permanentes, haciendo en un día de 24 horas muchísimas actividades. Hoy estamos aquí porque también estamos invitando a los hombres a realmente dar un paso adelante para la igualdad, para que efectivamente el manejo de los recursos naturales no tengamos que esperar muchos años para que lo hagamos de manera compartida, mismas responsabilidades, mismos beneficios, mismas formas de construir futuro, para que se sumen más al trabajo de los cuidados, al trabajo de los cuidados de la familia, de la naturaleza, de la vida misma y para que las mujeres realmente puedan seguir haciendo esto que están haciendo y que ahora lo harán con recursos en este programa realmente brillante porque da luz y ese brillo esperamos que le llegue a muchísimas mujeres que hoy tendrán la oportunidad de hacer la actividad que realizan ahora sí como un negocio con recursos y que de verdad estén construyendo esa Costa Rica pletórica de biodiversidad y de vida por la que estamos trabajando desde esta administración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señora vicepresidenta. Tenemos consultas de medios de comunicación, así como personas que cubren la fuente de medio ambiente, que han llegado al chat de medios del Ministerio de Ambiente y Energía. Vamos a iniciar una primera consulta dirigida a la señora viceministra doña Pamela Castillo por parte de Clemencia Echeverría Cruz. Nos consulta la colega. ¿Será posible financiar talleres para diferentes poblaciones? Ella nos pone un ejemplo, talleres ecológicos en Vivero El Río. Tiene más de 30 talleres diferentes, pero las comunidades no pueden costearlos. ¿Será posible conseguir alguna subvención para estas personas? Doña Pamela. Muchas gracias por la consulta. Vamos a ver, los mecanismos financieros que lanzamos hoy son mecanismos que bien pueden apoyar iniciativas, como serían fondos, semillas, a iniciativas y emprendimientos a través de créditos con condiciones muy especiales para mujeres. No obstante, también tenemos diferentes programas en donde hemos puesto el indicador de género al frente y al centro, en donde también podríamos buscar los socios y los aliados para poder fortalecer aquellas actividades que se dan de manera no lucrativa o no de emprendimiento. Entonces, le invito también a que las personas puedan acercarse al Ministerio de Ambiente y Energía y podamos buscar la manera en cómo apoyar aquellas actividades que no son emprendimientos económicos, que para estos son los que estamos poniendo a disposición mecanismos financieros. Muchas gracias, doña Pamela. Tenemos otra consulta. Perdón, doña Pamela, también para ustedes la siguiente consulta del Coalición Ambiental. ¿Cómo piensan hacer competitivos los productos o servicios de estas mujeres? Por ejemplo, es sabido que en Costa Rica producir de forma amigable con el ambiente puede resultar más costoso para el productor nacional en algunas ocasiones, señora viceministra. Por supuesto que esto es un paso que tenemos que articular. Como reto, la economía verde o basada en naturaleza requiere de encadenamientos productivos en donde logremos diferentes instituciones darle valor agregado. Pero aquí yo quiero demostrar que Costa Rica ya lo ha hecho y lo ha hecho exitosamente. Nuestro café, nuestro Nama Café, hoy se distingue en el mundo precisamente por aplicar soluciones basadas en naturaleza. ¿Cómo? Bueno, es una producción baja en emisiones gracias a que son sistemas agroforestales, en donde el recurso natural ha sido solución de mejorar su suelo y su calidad y hoy tiene un posicionamiento diferenciado. Así es el reto que tenemos y meta que tenemos hoy para enfrentar la nueva crisis, digamos, y la nueva reactivación. Es donde ponemos las soluciones basadas en naturaleza en el centro y al frente. Y eso significa que la sociedad en la nueva realidad dará, sin duda alguna, un valor agregado a estos productos que respetan y son más sostenibles. Y tenemos una tarea también como Estado de garantizar incentivos y ir eliminando los incentivos perversos que no ayudan a ese valor agregado. Muchas gracias, señor ministra. La siguiente consulta es para la vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell. La consulta es la siguiente, señora vicepresidenta. ¿Cómo va a ayudar a movilizar los productos de estas mujeres a más mercados? Ya tenemos mujeres que viven en zonas muy alejadas y de difícil acceso para poder movilizar sus productos y les resta competitividad. Bueno, yo quisiera decir aquí que estos productos, estas oportunidades de crédito son para negocios que ya tienen grados de productividad y por lo tanto se les van a aprobar estos créditos. Los grandes desafíos están en cómo llegarle a las otras mujeres que hoy no están haciendo y no tienen posibilidad de generar negocios productivos basados en el ambiente. Yo creo que aquí doña Pamela lo ha planteado el Ministerio del Instituto Nacional de las Mujeres también y FIDEIMAS de ir avanzando en zonas rurales en capacitación, formación, identificación de negocios con mercados que sean sostenibles. En este caso estamos hablando ya de personas que tengan proyectos productivos a los que requieren fondos para colocar esos servicios o esos bienes en los mercados existentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente consulta es para el señor Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del IMAS y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Nos consultan, tengo un proyecto ecológico, pero no la garantía para aplicar por un crédito. ¿Cómo consigo el aval del FIDEIMAS? Entonces, nos consulta esta señora muy interesada. Justo para esto nace Más Mujeres, Más Natura. Estas son líneas de crédito especiales de las cuales podrá encontrar información en la página de FUNDE Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Lo que hacemos es, a partir de la calificación que se haga del emprendimiento basado en la naturaleza que estaría sometiendo a valoración, entonces, si puede acceder a este crédito y usted no tiene una garantía, lo que FIDEIMAS hará es brindar ese respaldo a la operación crediticia. Esto, cuando usted no tenga una posibilidad de tener una garantía hipotecaria o prendaria, será entonces el FIDEICOMISO, FIDEIMAS, quien responderá por ese crédito ante este proyecto. Don Jorge, la siguiente pregunta también es para usted, por parte de Mari Campisa Loaice. La mayoría de las mujeres trabajan en colectivos y no en organizaciones formales, por los costos de lograr cédulas jurídicas y su sostenimiento. ¿Se podrá acceder de esta forma ciudadana y tradicional de las mujeres en su manera de trabajo? Es muy importante entender que aquí estamos para respaldar la labor que han venido haciendo los distintos grupos de mujeres alrededor del país para garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. En ese sentido, con otras líneas de acción que tanto el Ministerio de Ambiente y Energía, pero el resto de instituciones, me refiero al INAMU, me refiero a LIMAS, vamos a poder acompañarles también en formalizarse, en poder tener la asociatividad necesaria, porque por un lado les va a brindar seguridad jurídica al trabajo que están haciendo, pero también les permitirá entonces escalar la producción o la actividad y el servicio que brindan para acceder a nuevos mercados. Así que con otras líneas de trabajo estaremos acompañando ese proceso. Muchas gracias, don Juan Luis. Para doña Pamela Castillo, tenemos una última consulta. Señora viceministra, se nos acompaña aquí en el podio. La consulta es dónde se pueden pedir estos créditos. Bueno, los dos créditos que pusimos hoy a disposición pueden accesarse, tanto la información como el trámite en las páginas web, que tal vez voy a solicitar que se vuelvan a poner. Una es la de Fonafifo, el Fondo Forestal Nacional. Ahí podrán tener los teléfonos y la página web y las personas estarán esperando para guiar en cuanto al requisito y procedimiento. A su vez, cuando coloquemos pagos de servicios ambientales, será en esta página web que se anuncian las fechas para que las personas puedan enviar su solicitud. La solicitud del pago de servicio ambiental no solamente es fácil, sino que también ahora en esa página web pueden bajar un app para que las personas también puedan enviar su solicitud. No requieren ir físicamente a ninguna oficina. Los funcionarios de Fonafifo están a la disposición vía telefónica o por e-mail para guiar a las personas en el trámite, tanto del crédito como del incentivo del pago de servicio ambiental. Y el crédito que también hoy pone a disposición FON de cooperación con el aval de FIDEIMAS, pueden también buscar su información en la página web de FON de cooperación y a los números de teléfono que también ahí se indica, quienes también estarán al servicio de guiar a todas las mujeres en cuanto a los requisitos que se deben de presentar y al trámite de aprobación. Muchas gracias, doña Pamela. Con su última respuesta cumplimos este lanzamiento del programa Más Números, Más Naturas, muchísimas gracias y toda la información la pueden encontrar en el canal oficial del Ministerio de Ambiente en Facebook y también de la Presidencia de la República, así como de FON de cooperación. Muchas gracias, muy buenas tardes. La naturaleza provee la base para el bienestar de todas las personas. Sin embargo, más de un millón de especies están en peligro de extinción y muchos ecosistemas en deterioro, afectando el bienestar humano actual y futuro. Es urgente que tomemos acciones para protegerla. Los roles y las responsabilidades que impone nuestra cultura hacen que mujeres y hombres usemos y dependamos de la naturaleza de manera diferenciada. La realidad es que existe una brecha para el acceso al financiamiento por parte de las mujeres. Por ejemplo, utilizan más tiempo asociado al trabajo doméstico no remunerado, lo que dificulta su participación en la toma de decisiones para la protección y uso sostenible de la naturaleza. Bajo este contexto, el MINAE, con el apoyo técnico y financiero del PNUD, crean el programa Más Mujeres, Más Natura, el cual busca desarrollar el marco de política nacional, reducir las brechas institucionales de género, fortalecer el acceso a financiamiento y el empoderamiento económico de las mujeres, desarrollar una estrategia para la gestión del conocimiento y la comunicación y consolidar alianzas y movilizar recursos. Además, hoy sumamos a este esfuerzo los mecanismos financieros Fonafifo a tu lado y Crédito Más Mujeres Más Natura, así como la adhesión de IMAS, INAMU y Fundecoperación para el Desarrollo Sostenible, con la anuencia y apoyo de la Primera Vicepresidencia de la República de Costa Rica. Más Mujeres, Más Natura seguirá trabajando para potenciar la relación entre género y naturaleza. Sumate hoy también por Más Mujeres, Más Natura. 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 Gracias.